¡Oyelo! ¡Me muero! ¡Agua! Saga tu chela, saga tu chela, saga tu chela ¡Locura! Le pedimos al público por favor que se acerquen un poquito ¡Señores! ¡Sí! ¡Ya acabó la asamblea! ¡Oh! ¡Y es! ¡La comercial! ¡Buena, chiquito! Quiero que escuches amor, que tristeza esta canción Dice como aquel ayer que solo dejaste de amor Quiero que escuches amor, que tristeza esta canción Dice como aquel ayer que solo dejaste de amor Llorará por tu vecino, la lágrima de amor, mi vida Luego te remitirás, la mujer no desea su vida Y voy a caer en ser allá, por lo que se acerquen un garazo Y voy a caer en ser allá, por lo que se acerquen un garazo amor Chorrío, doctor La cantina por acá, la mano derecha Cuatro cajas, por favor La gente de vida de Salvador, Chorrío, Pamplona, Pia María Quiero que escuches amor, que tristeza esta canción Dice como aquel ayer que solo dejaste de amor Quiero que escuches amor, que tristeza esta canción Dice como aquel ayer que solo dejaste de amor Llorará por tu vecino, la lágrima de amor, mi vida Luego te remitirás y yo me aprecié su vida Y voy a caer en ser allá, por lo que se acerquen un garazo Y voy a caer en ser allá, por lo que se acerquen un garazo amor Salud muy especial para Vivi, Isabel de la Primera Aparte de su casa, por fe Con sabor y más sabor, y salud Si te vas de mí, con otro querer No te olvides nunca, que te esperaré Yo no soy baby, me hace daño Si no vuelves pronto, de pena moriré Yo no soy baby, me hace daño Si no vuelves pronto, de pena moriré Allí vivir sin tu amor Moriría, noche y día Allí después de tu amor Moriría, noche y día Si te vas de mí, con otro cucho Que será de mi vida La gente de Chorríos Villa de Salvador Pandora Corazón Víctor Bonosur Si te vas de mí, con otro querer No te olvides nunca, que te esperaré Si te vas de mí, con otro querer No te olvides nunca, que te esperaré Yo no soy baby, me hace daño Si no vuelves pronto, de pena moriré Yo no soy baby, me hace daño Si no vuelves pronto, de pena moriré Ahí, 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 ahí vivir sin tu amor Moriría, noche y día Allí menos de tu amor Moriría, noche y día Y estos grandes clásicos Solamente los puedes escuchar Vaigar y golear Con el único estilo, el príncipe Morgoturi, la nueva nota Rigogono Sur ¡Vaigosa! ¡Vaigosa! Qué dolor, si es de mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, lo que quiero Qué dolor, si es de mi corazón Y es por ti Te quiere, amor, te quiero, lo que quiero Regresa y ve mi vida Regresa y ve que todo No me hagas más huir ni vas a llorar No me hagas más huir ni vas a llorar ¡Chillito ya no sufras! ¡Buenas, Sandra, Geras, Karina, la chica de la Tercer! ¡La chica de la Tercer, con la marita arriba! ¡La Tarcotonera! ¡La Chica de la Tercer, con la marita arriba! ¡Soy rí! ¡Y más, Sandra! ¡Soy rí, bailar! ¡Soy rí, bailar! ¡La Papayanta! ¡Para la gente de La Comercial, la edad! ¡Piénsalo ahora! ¡Panazura Sagrad herida! ¡Panazona Corazón! ¡Chorríos! No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero y decirte que te adoro Es el tiempo y la distancia para mí es un cielo, para mí es un tormento Ven, lo que necesito, ven, dame tu amor, voy a vivir en mi soledad Me hace falta tu calor, me hace falta tu amor Pues en ti, me falta todo Pues en ti, me falta todo Ven, lo que necesito, ven, dame tu amor Ven, lo que necesito, ven, dame tu amor Ven, lo que necesito, ven, dame tu amor Pues en ti, me falta todo Pues en ti, me falta todo Ven, lo que necesito, ven, dame tu amor Bienvenido, lindo público Rico con los sur Hoy queremos saludar a todos los barrios que nos acompañan La gente de Chorrillo